Abajo la dictadura fue el grito de cientos de personas que salieron a las calles este domingo para protestar contra el gobierno en el pueblo cubano de San Antonio de los Baños. La inédita manifestación a la que a esta hora se sigue sumando gente fue retransmitida en directo por usuarios de Facebook. Tiene lugar en medio de una grave crisis económica y sanitaria en el país, donde se sufre una preocupante falta de alimentos, medicinas y otros productos básicos. Las manifestaciones se han dado de forma pacífica. Las personas se quejan por apagones que llegan a durar hasta seis horas. En las redes sociales han comenzado a circular videos de otros lugares como el pueblo oriental de Palma Soriano, donde cientos de personas también se han movilizado en las calles y se escuchan consignas como no más mentiras y no tenemos miedo. Esta es la protesta antigubernamental más grande que se registra en la isla desde el llamado Maleconazo, cuando en agosto de 1994, en pleno periodo especial, cientos de personas salieron a las calles de La Habana y no se retiraron hasta que llegó el entonces líder cubano Fidel Castro. ¡Gracias!